Chicos, estamos aquí en otro video para el canal y nada más y nada menos, lunes hoy empezamos puesta a punto de competición, Thick Week, y quedan solo 6 días para volver a subirnos al escenario. La verdad que no me lo creo porque ha sido todo inesperado de repente, pero bueno, os pongo un poco al día como empezamos la puesta a punto. Hoy me he levantado con 113,6 kilos, es el peso inicial de la puesta a punto, empezamos la descarga hoy y nada, haremos seguramente, bueno, 4 días de descarga, hoy, mañana, pasado y hasta los jueves y luego ya seguramente viernes, sábado y domingo, que sería la condición por la tarde-noche, haremos la carga, ¿vale? Nada, me he levantado ya, ya he hecho prácticamente casi todo, son las 10 de la mañana, pero ya me he levantado, he hecho mis hipopresivos, he hecho 45 de cardio, he hecho 3 rondas de poses, que las estoy haciendo por las mañanas, luego posente no duermo, también suelo posar a las mañanas y demás, pero ya he hecho mis rondas de poses, que es algo muy importante, aguantar luego las poses y demás, entonces me ha venido un poco de repente el no haber practicado tanto, porque no sabía que iba a competir, entonces no practicaba tanto las poses como para aguantar posando, sino más por clavar las poses, pero ahora estoy practicando para aguantar posando, por si nos comparan bastante y demás, que es importante. Y nada, ya he hecho el desayuno, os explico que me he bajado un poco los carbohidratos a la fase de descarga, 75 gramos de harina avena, 500 litros de clara y un huevo, ¿vale? Esa es mi comida, que me la he enseñado con una comida rápida y tal, y hemos empezado a grabar ahora. Y ahora me voy a hacer la comida pre-entera, al almuerzo, me lo preparo, me lo llevo al trabajo y os muestro un poquito todo, ¿vale? Y por cierto, aprovecho para volveros a enseñar las fundas estas de Rhinosel, ¿vale? Que ya lo expliqué en un vídeo anterior, pero me parecen brutales, estoy dando muchísimo uso. Ya no solo porque las fundas son buenísimas, protegen y demás, tienen garantía de por vida, que si se te rompe, te dan otra, o sea, las fundas tienen un precio, porque son de alta calidad, pero es que si te rompen, te dan la funda, tienen garantía de por vida. Y sobre todo, bueno, tengo aquí varios colores, ¿vale? Vienen aquí en estas cajas, estas en verde y estas negras si queréis así. Recordad que te pillen el MagSafe esto, que es el imán, que viene con la botella esta que la estoy dando mucho uso, tanto para los entrenos, que la tomo y al menos me dejo el móvil en el suelo, la apoyo, es más, también lo utilizo de trípode a veces, la apoyo y grabo aquí, que para grabar los historias y demás, si no quieres llevar a un trípode en la misma botella lo tenéis, me parece espectacular. Y luego, lo uso mucho comiendo, ya no así, yo cojo y como me viene mejor, a la hora de comer y para ver contenido, quito la botella y me quedo solo con el tapón y aquí me pongo a ver mientras como y demás, vídeos de YouTube y demás, o así si quiero ver Instagram, y es brutal, o sea, es que le doy muchísimo uso en casa, lo siento, pero le doy muchísimo uso en casa, me parece. Y nada, recordaros que tenéis con mi código YOPIS durante las 48 horas siguientes, ¿vale? Código YOPIS, un 10% de descuento en toda la web, ¿vale? Tanto en fundas como la botella de esta de Aquastán, que es brutal. Y aparte, tienen colaboración con un montón de marcas en las fundas que son personalizables, Marvel, Star Wars, bueno, os lo dejo por aquí también en la ración de pantalla, lo podéis ir viendo, NBA, Dragon Ball, Harry Potter, Señor de los Anillos, Poetronos, League of Legends, Dragon Ball Z, One Piece, todo lo que seáis friki y todas estas cosas, tenéis fundas personalizables brutales. Así que nada, chicos, aprovechad 48 horas, que os digo yo, que es un 10% de descuento en toda la cama de Rhinosiel, en fundas, en Aquastán, todo, y vale mucho la pena. Nada, chicos, vamos a preparar ya la comida pre-entreno, ¿vale? Que es crema, siempre todo el año, prácticamente, es crema arroz, 75 gramos. Esta vez cojo la de Noob Choc, que esta me gusta bastante. 75 gramos. A ver, aquí la al fin, ahora ya, gramos digo, gramos bajo, no perdono. En invierno, si pasan 2 gramos más, 3, no pasa nada. 60 de aislada, ¿vale? La de Happy Cream, que le pega mucho con la de Noob Choc, una combinación. Y de caseína, 20 gramos, ¿vale? 60 de aquí y 20 de ahí. Y nada, chicos, esta es la comida 2, pre-entreno. Con agua siempre, me preguntáis, siempre con agua, si no tenéis pauta con leche, o es una fase de volumen que comen muchísimo, agua. A nivel digestivo sienta mejor, y no suma ninguna caloría, y cumplir lo que toca. Y nada, pre-entreno, el intra-entreno, lo hemos quitado en esta fase de puesta a punto, ¿vale? O sea, la ciclostrina con los esenciales, todo lo hemos quitado en esta fase de puesta a punto. Y luego ya va directamente la comida post-entreno, que os luego os lo enseñaré. Eso sí, como pre-entreno, tomo mi Iopamp, o si no, Reduction, pero ahora estoy con el Iopamp nuevo, brutal, con Sinefrina y acetil-Legarnitina. Eso es mi combo pre-entreno actual. Así que nada, cierro esto y nos vamos al trabajo. Nada, chicos, vamos a preparar ya la cuña pre-entreno, ¿verdad? Que es crema siempre todo el año, prácticamente, es crema arroz, 75 gramos. Esta vez cojo la de Noob Choc, que esta me gusta bastante. 75 gramos. A ver... Aquí al final, ya gramos arriba o gramos abajo, no perdono. En invierno, si pasan 2 gramos más, 3, no pasa nada. 60 gramos de aislada, ¿vale? La de Happy Cream, que le pega mucho con la de Noob Choc. Una combinación. Y de caseína, 20 gramos, ¿vale? 60 de aquí y 20 de ahí. Y nada, chicos, esta es la comida 2, pre-entreno. Con agua siempre, me preguntáis, siempre con agua. Si no tenéis pauta con leche o es una fase de volumen que comen muchísimo, agua. A nivel digestivo sienta mejor y no suma ninguna caloría y cumplir lo que toca. Y nada, pre-entreno, el intra-entreno, lo hemos quitado en esta fase de puesta a punto, ¿vale? O sea, la ciclostrina con los esenciales, todo lo hemos quitado en esta fase de puesta a punto. Y luego ya va directamente la comida post-entreno, que os luego lo enseñaré. Eso sí, como pre-entreno, tomo mi Iopamp, o si no, Ruxian, pero ahora estoy con el Iopamp nuevo, brutal, con Sinefrina y acetil-Legarnitina. Eso es mi combo pre-entreno actual. Así que nada, cierro esto y nos vamos al trabajo. Estás un poco lento, ¿eh? Estoy lento, estoy lento. ¿Desde ayer? Ayer, ayer, ayer fue criminal. Eso sí, ayer me tiré casi todo el día durmiendo, todo el día del cuerpo, pero me he notado muy lento. Muy lento, muy lento. Yo creo que estoy un poco mejor. Pero creo que conforme pasen estos 2, 3, 4 días, se va a acabar la batería. Pero bueno, es lo que hay. Recta final, apretar los dientes e intentar aguantar lo mejor posible. Que toca trabajar, hacer cosas, la vida continúa aunque yo esté en preparación. Y nada, vamos ya. Bueno, interrumpo. Chavales, el sorteo del iPhone 14 Pro sigue en activo, ¿vale? Todas las que compráis con mi código YOPIS en iEugenics, durante este mes de julio y agosto, cada compra es una participación con mi código YOPIS. Participáis en el sorteo de un iPhone 14 Pro, así que dale caña. Aparte, estoy en Instagram haciendo un sorteo por los 100k. Así que os animo a entrar, comentad. Bueno, tenéis los requisitos ahí. Y os podéis llevar, ahí, 3 gift cards de IEugenics y 3 de Agon Gym. Así que aprovechad la de caña. Y en Agon Gym son rebajas. Hasta 75% de descuento en la web y un 10% de cinecom y código YOPIS. Aprovechad que son rebajas en Agon Gym. Así que nada, tenéis en mi descripción del vídeo los enlaces. Aprovechad que son rebajas. Aprovechad que son rebajas. ¿No quieres que se acabe? No. Aprovechad que son rebajas. Aprovechad que son rebajas. Aprovechad. Aprovechad que son rebajas. You can have big doubts, know what I'm about Have your fucking clout, it'd be raining now I keep making sound, go another round Bitch I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck with me I slow down like could you see Just tell me that I can and show you things That you couldn't be Just tell me that I can 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 Didn't say anything negative Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me a tool, it's a tool that I use To go ahead and run my fucking mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss locks I tell you get big box, you get yachts, you swing lots And pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams, bigger things impatient Who's at the top think they need replacement Who's at the top think I'm gonna erase that basic I don't give up quick, I don't give up shit I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it, I'll make it, I promise You don't wanna fuck with me I slow burn like a disease Just tell me that I can and show you things So you can, just tell me that I can 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 And what about it Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Le cago en su madre. Mi madre. Nada. Vamos con el sushi, chicos. 75 gramos de arroz. 300 gramos de panguita. Esto es lo que hay en el menú. En la comida anterior, que ha sido la post-entreno, ¿vale?, porque esto es la merienda, no he grabado la comida anterior, lo mismo, 75 gramos de arroz y 300 gramos de pollo, ¿vale?, 3 burgers de pollo de Medprotein, que son las burgers de un sumo yo. Nada, queda esta comida y queda la cena, y ya está ya, eso serían las comidas de hoy. El desayuno, que ha sido las caras y las ven y demás, que eso no ha grabado, la crema de arroz, que la comida pre-entreno, no ha habido intra-entreno, no ha habido. Comida, pues, entre arroz con pollo, para arroz con pescadito blanco, y luego os enseño la cena. Y mientras, no sé por qué esto, estoy ahora mirando en Instagram cosas de comida, me salen. Llevo una señal, ¿eh?, o sea... Te salen, ¿por qué las buscas? Me salen, le doy, entonces ya el algoritmo en eso va y... Y estoy contento, estoy contento, porque que ya mire cosas dulces y me apetezcan, eso es muy buena señal. Llevo... El año pasado igual post-competi, no sé si comí algún dulce, no, no, es que no comí nada. Llevo como dos, tres años sin comer casi nada dulce, o sea, que me apetece, y ahora me está apeteciendo apetecera. Y es muy raro, porque según lo que me cuentas tú, cuando eras más... Quien me siga hace años, te hablo de hace ocho, nueve años, o diez, cuando empecé a competir, me ha ponido malísimo con los dulces. Pero ya hace como dos, tres años que no como nada de dulces, y ahora me está empezando a apetecer. Y encima, me quedan, cuando acabe esta semana que compito, luego siete semanas más hasta el europeón, el hambre va a ser real, y las ganas de comer dulce van a ser reales. Así que me alegro por esa parte, porque luego voy a encarar, cuando acabe el año, este año y demás, la fase de volumen con apetito. Y sobre todo, disfrutad de un dulce que... Es que llevo años que no disfruto de los dulces. Un dulce no amarga a nadie. No amarga a nadie. Bueno, vea lo mío, y luego os enseño a cenar. Y miras en Instagram comida para que pase, ¿no? Un poco. No es que tenga hambre, pero me lo has comido esto en un minuto. Ahora, voy poco a poco a depar y volver. ¿Te dura poco? Sí. Chicos, vamos ya con la última comida, la cena. Tengo un calor que me muero. A ver si hay que enchufe el aire a tope, porque... Iría a poner una camiseta para grabar, pero es que no puedo, o sea, me muero, estoy pegajoso casi. 300 gramos de... Bueno, esto es potro, ¿vale? Utilizo ternera potro, son burgers de M-Protein. Esto es 300 gramos de potro, 75 gramos de pasta, espagueti. Y me queda acabarme el agua, que hoy tiene en total 5 litros. Y con esto y un bizcocho nos vamos a ir luego a dormir, ¿vale? Y el CBD Naturkan, que... Esperad, voy a por él. Lo tenemos aquí, del 20%, ¿vale? De este, utilizo ahora 8 gotas, junto con melatonina de Eugenics. Y me quedo planchadísimo. De verdad que... Desde que he subido un poco ahora, tomaba 5 gotas, luego 6, luego 6, ahora 8, me despierto con la alarma. Y eso que estoy un poco ya sumado en pre-competición y demás, con el sueño mucho más ligero, me despierto con la alarma. Me despierto, porque cuando suena alarma, me despierto, me quedaría, pero me despierto. Entonces, esto es una maravilla para tener más sueño profundo, descansar mejor, si tenéis estrés, si tenéis ansiedad, para todo. Y luego también es antiinflamatoria, no voy a articular todo, va muy bien. También, código YOPIS, 15% descuento, la web de Naturkan, ¿vale? Sin nada, me termino esto, voy a dormir. Este es el primer día de descarga, van a ser todos iguales. La descarga va a ser lineal, así que toda la descarga va a ser un teorío igual. Yo lo iré pasando reportes a Santi y iremos viendo. Y nada, chavales, 6 days out. Acaba de salir la lista del partido. Id a mi Instagram y la veis, ¿vale? Que ya tengan historias. Y si no, en la web de Bigman o... Bueno, aquí está, ¿vale? Chicos, suscribiros que es gratis, dadle apoyo al canal. Lo agradezco muchísimo y también que se pegan los burrazos allá. Comentadlo, pero... Bueno... Que estamos en 6 días, tío, que ya no sé las palabras. Me viene, me viene... Vas lento. Me viene como grande competir ya en 6 días en el sentido de... No estás preparado, pero sí estás preparado. Así que vamos a hablar lo mejor de mí estos días. Y nada, estamos con el siguiente de arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo, que ya va a ser un día de competir, o un día de competir, ¿vale? Nada, nos vemos.